Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo curso del canal. En este curso vamos a ver Kubernetes. ¿Qué es Kubernetes? Kubernetes es un sistema de código libre para el manejo de las aplicaciones en contenedores. Nos permite manejar la carga de trabajo, los servicios, los podemos manejar en clúster, soporta pruebas de fallos y tiene un montón de aplicaciones y opciones para el manejo de nuestras aplicaciones. Es lo que nosotros llamamos un orquestador. Por ejemplo, en el curso de Docker vimos que para Docker podemos manejar clúster con la aplicación Swann. Hay varios orquestadores, por ejemplo, para Docker tenemos Swann. Acá en Kubernetes vamos a poder manejar las aplicaciones en clúster. Para eso vamos a instalar dos herramientas. Vamos a instalar kubectl, que es una aplicación que nos permite correr las líneas de comandos y también mini kubect, que lo que nos permite es crear los contenedores y los clúster para el manejo de Kubernetes. Lo primero que hacemos es ir a la página de Kubernetes para hacer la instalación de kubectl. Ahí como vemos tenemos la opción install tool para instalar las herramientas y para instalar kubectl. Ahí nos dice en los distintos sistemas operativos que lo podemos instalar. Vamos a linux y ahí nos dice cómo instalar kubectl sobre linux. Podemos instalarlo desde los binarios, desde un paquete o desde un paquete mismo de la propia distribución. Ahí vemos el paso a paso de cómo poder instalarlo con las distintas opciones. Tenemos para distribución rejas que tenemos que crear este archivo y para Debian que lo tenemos en los repositorios. Tenemos que agregar simplemente el repositorio e instalarlo con aptX. Debian o todas las distribuciones que son pasadas enteras. Ahí podemos instalar los binarios. Ahí podemos instalar los binarios con kubectl. Copiamos la línea y descargamos la aplicación. Una vez que descargamos la aplicación kubectl. Una vez que descargamos la aplicación volvemos a la página y vemos cómo podemos hacer un checksum del archivo. Vamos a validar el binario que bajamos. Corremos un echo y ahí nos va a decir que la suma coincide. Eso quiere decir que el binario está chequeado. Ahí nos da a nosotros nos da que está chequeado. Ahí dice que está ok. Si no nos hubiese tirado un error del binario. La suma coincide. Está ok. Ahora vamos a instalar kubectl. Lo que tenemos que hacer es correr un install y darle permiso de ejecución. Una vez que lo corrimos, le dimos permiso de ejecución. Ya tenemos instalado kubectl. Corremos kubectl version menos menos client y nos va a traer la versión que tenemos instalada en nuestro servidor. Esto es lo que instalamos recientemente. Recuerden que kubectl es un cliente de kubernet que nos va a permitir correr los comandos para la administración de kubernet. Bueno hasta acá en este primer capítulo vimos que era kubernet y instalamos el cliente kubectl para poder crear los comandos en kubernet. Si tienen alguna duda o pregunta me las dejan en los comentarios del canal y se las responderé. O también en mis redes sociales que voy a poner a continuación. No se olviden suscribirse al canal para seguir con este curso de kubernet. Nos vemos en el próximo capítulo del curso. Chau.